Nos fijamos hoy en Europa a pesar de que la jornada va a ser más breve de lo habitual por la festividad de Nochebuena. Y además todas las miradas siguen centradas en Italia. Ayer Mario Monti despejaba dudas sobre su futuro. El dimisionario presidente o el primer ministro de la República Italiana avanzaba, que sería factible que él se volviera a presentar a este mismo cargo. Eso sí, sí se aceptaban sus propuestas de programa para el próximo gobierno. Por alguno de los grupos políticos que quisieran escuchar sus palabras. Como les decimos, jornada más breve de lo habitual. Hoy los parques de Tokio, también el de Alemania y el de Italia, como les decimos, permanecen cerrados. Mientras que el resto de plazas también esperan cerrar antes. En el caso de Londres cerrará allá por la una y media de la tarde. Y aquí en España nuestro IBEX 35 lo hará a eso de las dos de la tarde. De momento nuestro IBEX 35 y en general Europa habría con tendencia bajista. El IBEX caía un 0,13% y se colocan los 8.280 enteros. De los valores que están tirando la tabla vemos a Bengoa B y a Bankia. Y en la parte baja Banco Popular lastra el selectivo con una caída del 1,59%. Seguido de la constructora FCC que se deja un 1,82%. El resto de selectivos europeos, como les decíamos con signo mixto, el CAC 40 de París un 0,12% arriba en las 3.665 unidades. Mientras que el Futsi 100 inglés también avanza un 0,12% en las 5.947. Con todo ello la media europea minutos después de comenzar las contrataciones, el Eurostock 50 pierde un 0,30% y se queda en los 2.651 puntos.